Hola, los auxilios por solidaridad de JFK están pensados para acompañar y ayudar a los asociados en el momento que más lo necesiten. En este capítulo de JFK, el valor de hacerlo juntos, vamos a hablar del auxilio económico por hospitalización. Comenzamos preguntando en qué consiste este auxilio. Hola, mi nombre es Alejandra Banegas, yo soy gestor comercial de negocios de la agencia Marinilla. El auxilio por hospitalización consiste en un beneficio que aplica para todos los asociados activos a la cooperativa. Este auxilio es reconocido para todos los asociados vinculados a la cooperativa. No solamente se pagará para hospitalización recluida en clínicas u hospitales, sino también para las personas que presenten hospitalización en casa, la cual debe ser certificada por la EPS. ¿En qué casos aplica este beneficio? Esta hospitalización aplica para todos los asociados activos a la cooperativa que registren aportes sociales actualizados a medio salario mínimo. Para este año, 650 mil pesos. ¿Se deben cumplir algunos requisitos para poder acceder a este auxilio? Los requisitos para acceder a este auxilio por hospitalización corresponden a que el asociado tenga sus aportes actualizados a medio salario mínimo y que al momento del suceso, si tiene crédito, que este no presente mora. ¿Cuánto dinero puede recibir un asociado a través de este auxilio por hospitalización? Los valores a reconocer, todo depende de los días de hospitalización de la asociada. Mínimamente se le entregará al asociado 60 mil pesos por día de hospitalización, pero el valor máximo a reconocer son 2 millones 250 mil pesos. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este auxilio? Si el cliente solicita mayor información, lo invitamos a que se acerque a la página de la cooperativa www.jfk.com.co. También tenemos contacto directo en la línea única de la cooperativa. Y adicional, en la línea de WhatsApp. Ya si el cliente desea tener atención personalizada, lo invitamos a que se acerque a nuestras 41 agencias a nivel nacional. ¿Por qué le apuesta JFK a un auxilio como este? Con este auxilio, la cooperativa busca velar por la tranquilidad de los asociados y sus familias y a su vez prestar unos beneficios diferenciadores en el sector financiero. Muchas gracias por acompañarnos y compartirnos información tan importante como la de este auxilio por hospitalización de JFK. A todos ustedes los invitamos a ser parte de nuestras redes sociales para que estén atentos de productos y beneficios y también ingresar a nuestra página www.jfk.com.co. Hasta la próxima. Hasta la próxima.